¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí le hacemos un llamado a la Fiscalía de los Derechos Humanos, le hacemos un llamado a la Fiscalía de la Corrupción. Los delincuentes, señores, están en la municipalidad. Los delincuentes no están en la calle, están en la municipalidad porque les robaron toda la mercadería a los compañeros. ¿Cuántos vendedores les robaron? 16 vendedores, 16 vendedores y aquí andan unas señoras. Les robaron estufas, les robaron refri, les robaron achiclera. Aquí están los vendedores que son de la universidad. Oigan, ya no aguantamos el hostigamiento de este señor. ¿Cuántos son los vendedores que están siendo desalojados en este momento o intentan desalojar? Intentan desalojar 300 vendedores de la tercera avenida y 16 que les robaron la mercadería anoche en la universidad. Está pasando que están viniendo a desalojar los compañeros. Ayer fueron varios municipales a hacer un desastre allá en la terminal, lo que es el predio, y el predio es de nosotros. Incluso cuando nosotros estuvimos ahí, después se fueron para la universidad a desalojar 16 puestos y les están robando la mercadería. El alcalde no está respondiendo, no quiere reunirse con nosotros, pero nosotros hoy tomamos la decisión de cerrar el comercio. Tienen que respetar el derecho de nuestra gente porque nosotros no estamos robando. ¿De qué forma van a cerrar o van a paralizar el comercio? Ahorita vamos a cerrar lo que es almacenes, los compañeros no van a vender, vamos a quemar llantas, porque como nosotros hemos dicho, el día es para nosotros. No trabaja el sector informal, no va a trabajar los empresarios. La ciudad del emprendimiento, como decía Roberto Contreras, es todo al revés, una apuñalada completa. Esa es pura paja. Este alcalde es bipolar, cuando dice una cosa después dice otra. ¿Qué le está pasando? Ahora, ¿lo van a educar? ¿Lo pueden educar a este energúmeno que está en el poder aquí? Sí, nosotros somos más de 11 mil vendedores y hoy es el día que nosotros ya vamos a tomar represaria. Porque no vamos a permitir ni aguantar que estén atropellando nuestros derechos. ¿Qué pueden hacer a las autoridades competentes para que se puedan ser escuchados? Y esa es la parte que hemos tratado de hacer, ya que logramos que despejaran la tercera avenida. Y ellos dijeron que se iba a venir a lo que es al sector del Parque Central, frente a la Alcaldía Municipal, a manifestar sus inconformidades en cuanto a las acciones que se están llevando en contra de ellos. ¿Ligeros enfrentamientos? No, no, eso no le puede llamar enfrentamiento porque recuerde que el enfrentamiento es cuando ya hay participación de dos unidades, tanto de la autoridad como de los peticionarios, pero en este caso tanto las autoridades como los peticionarios los hemos mantenido al margen de llevar a cabo un enfrentamiento. ¿No hay orden de desalojo hasta este momento? No, no, es que aquí no hay necesidad de que haya orden de desalojo, recuerde que donde ellos están tomando es el Parque Central, que no están entorpeciendo la circulación de ninguna persona, el cual eso se le puede llamar que es una manifestación pacífica, esa se representa una manifestación pacífica en cuanto al no entorpecer lo que es la circulación de las personas.